En caña de Galilea El niño guardó María dijo que hiciera Lo que mandara el Señor El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios Si tu vida falta el niño Si tu vida falta el amor El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios